Bueno, pero para después de la pausa. Vamos a hablar ahora de Arrate, porque llegó la primavera y es momento ideal para salir con tu nueva Yamaha. Sí, tu nueva Yamaha está en Arrate. ¿Y ya viste los nuevos monopatines eléctricos o los cuatriciclos que tiene Arrate? Bueno, toda la movilidad eléctrica la encontrás en Arrate. Aprovechá las 12 o 18 cuotas sin interés y tené tu monopatín. Acércate a nuestra sucursal exclusiva de Marconi 1525. Marconi 1525. Te podés comunicar también al 442-9244. Repito, 442-9244. Le vamos a mandar un saludo a Leandro Pesolani. Leandro, un saludo grande. Pablo Colantonio, que también está ahí. Nico Tapia. Bueno, y a Lilo Arrate, como decimos siempre, gran piloto de turismo nacional clase 2. Exactamente, que ha tenido muy buena participación el último fin de semana. Exactamente. A Lilo Arrate, un abrazo grande que anda ahí por Necochea. Bueno, Arrate aquí en Tandil es el universo de la moto y de la movilidad eléctrica. La verdad que los precios de los monopatines te sorprendés y podés pagarlo hasta en 18 cuotas sin interés. Repito, Marconi 1525 Tandil. Prácticamente la...